Johnson & Johnson pidió la autorización para su vacuna de refuerzo contra el COVID-19. Informó que envió datos a la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos para su autorización de uso de emergencia de una inyección de refuerzo de su vacuna contra el COVID-19 en personas de 18 años o más. La presentación se produce después de que la FDA programó la semana pasada la reunión de su comité asesor de expertos para el 15 de octubre para discutir si se debe autorizar una segunda inyección de la vacuna de dosis única de Johnson & Johnson. La firma dijo que su presentación incluye datos de estudio en etapa tardía que halló que un refuerzo de su vacuna administrado 56 días después de la dosis primaria proporcionó un 94% de protección contra el COVID-19 sintomático en los Estados Unidos y un 100% de protección contra la enfermedad grave al menos 14 días después de la inoculación del refuerzo. La FDA ya autorizó una dosis de refuerzo de la vacuna desarrollada por Pfizer y su socio BioNTech para personas de 65 años a más, gente con alto riesgo de enfermedad grave y otras expuestas regularmente al virus. Johnson & Johnson dijo que planea enviar los datos a otros reguladores, a la Organización Mundial de la Salud y a los grupos asesores técnicos de la Inmunización Nacional para informar sobre la toma de decisiones sobre las estrategias locales de administración de vacunas, según sea necesario. De acuerdo a los datos proporcionados por la compañía, la vacuna de una sola dosis ha demostrado un 66% de protección contra la enfermedad moderada y grave en todo el mundo. Sin embargo, los nuevos datos indican que cuando una persona recibe refuerzo dos meses después de recibir la primera dosis, la protección contra el COVID-19 aumenta al 94%. El mismo estudio indica que una dosis de refuerzo de Johnson & Johnson, administrada seis meses después de la primera inyección, parece ser potencialmente aún más protectora contra el COVID-19, dijo la compañía, generando anticuerpos 12 veces más altos, cuatro semanas después del esfuerzo, independientemente de la edad de la persona que recibe la fórmula. De acuerdo a la compañía farmacéutica, cuando se administró como refuerzo, la vacuna fue bien tolerada y los efectos secundarios fueron en general los mismos que los observados tras la dosis inicial.